¡Ahora, llanto! ¡Eso es para todo el barrio pobre! ¡Viene! ¡El amigo Macro! ¡Cumbia! ¡Vámonos! ¡Ahora, llanto! ¡Gracias, Santo Domingo Coyoacón! ¡Es un efecto de hombre que imposta la libertad! ¡Así se despide el sonido Némesis! ¡Viene el sonido Macro! ¡Y Disomóvil Brasil! ¡Con esa gente que sube ya no puede soportar! ¡Pues ha llegado el momento a meditar esta verdad! ¡Para el toco! ¡Cuántas veces se dispondrán! ¡El guerrero incansable de Disomóvil Brasil! ¡Es un efecto de mis traba por un pan! ¡Ándale! ¡Dios que! ¡Image Noriega! ¡Mañana nos vemos en la CETF de Culhuacán! ¡Y Bosques! ¡Ah, cabrón! ¡Y si no está en el marco! ¡Esto y todo es que hacer por qué! ¡Así nos vamos! ¡Sonido Némesis! ¡Gracias! ¡Sontra manco nuestra verdad! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A los niños pobres! ¡Cuántas veces se dispondrán! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Con esa gente que reclama por un pan! ¡Un saludo para... ¡Los niños que tienen que trabajar! ¡El chico de qué? ¡El chico! ¡De los C.G.S.T. ¡R.S.T.! ¡Ya sabes! ¡Ahí va! ¡Ándele! ¡El se manda a Laifas! ¡Usted es el único que me vino a saludar! ¡No me mando saludos a usted! ¡Ahí va! ¡Para los rebeldes! ¡Así nos vamos a calzar por Juan Dicloro! ¡No me mando saludos a usted! ¡Muchas gracias! ¡Para el macaco! ¡No me mando saludos a usted! ¡No me mando saludos a usted! ¡No me mando saludos a usted! Corazón, Discomóvil Canadá. Corazón, Discomóvil Canadá. Corazón, Discomóvil Canadá. Corazón, Discomóvil Canadá.